Cada minuto 25.7 personas huyen de la guerra, la persecución o el terror, y son obligadas a desplazarse de sus hogares, dejando todo atrás. El número de personas desplazadas superó los 70 millones en 2018. Así, 25.9 millones de personas se encuentran refugiadas alrededor del mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, 68 millones de personas fueron obligadas a huir. Fue entonces que se creó en 1951 la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, en la que se definió el término refugiado y se estableció que ellos merecen los mismos estándares de tratamiento que el resto de los extranjeros en el país que se encuentren. El Día Mundial de los Refugiados tiene como finalidad ayudar a que se reconozcan sus derechos básicos en cualquier parte del mundo para hacer valer su derecho a solicitar asilo y encontrar refugio.